Unos planes de empleo inexistentes para la oposición y para el equipo de gobierno una asignatura en la que están trabajando desde que tomaron posesión de sus cargos. El portavoz del Partido Popular en la Diputación, Jaime Ramos, ha adelantado que en este pleno también se han tratado precisamente los planes de empleo. A nosotros nos hubiese gustado que hoy el equipo de gobierno hubiese traído al pleno ordinario un punto en el que se hablase de empleo y ofreciese a los ayuntamientos la posibilidad de colaborar con la Diputación con planes de empleo que dieran posibilidad de trabajo a estos miles de desempleados que no tienen oportunidad de trabajar, que no tienen oportunidad de tener un salario. Por otra parte, también traemos un suplemento de créditos que nos va a permitir seguir poniendo en funcionamiento la unidad de promoción y desarrollo. Estamos hablando de empleo y destinamos dinero al empleo. Esta unidad de promoción y desarrollo es para el segundo semestre. Recordemos que está cofinanciada por la Junta de Comunidades en un 80% y nosotros lo que hacemos es poner la parte correspondiente a nuestro 20%. También en esa modificación presupuestaria hay una cantidad destinada a pagar los últimos gastos del Hospital Provincial que corresponden a 2012. Por otra parte, en otro orden de asuntos se han aprobado en el Pleno las cuentas generales del ejercicio 2012 de la Diputación Provincial, así como la aceptación para la aprobación del convenio por el que la Comunidad de Regantes Sierra de Alto Meira delega en la Diputación Provincial las facultades que tiene atribuidas por el texto redifundido de la Ley de Aguas para la recaudación de los importes que se le adeuden.